Y continuamos con el desarrollo de la información, vamos ahora con otro tema totalmente distinto porque la semana pasada en una sesión histórica la Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental en la República Argentina, esta ley que establece la incorporación de contenidos ambientales en todos los niveles educativos. ¿Cuál es el impacto de esta ley y qué es la perspectiva ecológica? De esto vamos a hablar con Federico Pellegrino, quien es líder del Departamento de Investigación y Política Socioambiental Eco House también. Bueno, lo estamos viendo allí Federico, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien y vos? Muy bien, por acá, muchísimas gracias por la predisposición. La semana pasada dábamos cuenta de la aprobación de esta ley que convocó al Ministro de Educación y al Ministro de Ambiente en el Senado por el impacto, la importancia y lo que la pidieron las organizaciones. ¿Cómo evalúan ustedes el hecho de que se haya convertido en ley finalmente a este proyecto? Bueno, definitivamente es algo para festejar, estamos muy contentos y contentas tanto en Eco House como sabemos en muchísimas de otras organizaciones de la sociedad civil, que venimos reclamando por una ley de educación ambiental hace muchísimos años, es una deuda pendiente de hacer, bueno, desde la reforma de la Constitución del 94, acá en la Argentina, donde se comenzó a prometer la elaboración de una estrategia de educación ambiental, pero que nunca vimos llevar a cabo hasta, bueno, hasta el 2021, donde efectivamente logramos que se sancione la ley de educación ambiental y ahora, por supuesto, queda no quedarse de brazos cruzados, sino estar activando constantemente para que efectivamente esta ley se implemente. Bueno, casi 30 años más tarde podemos decir que Argentina tiene esta ley. ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué significa? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué, de hecho y en concreto, qué impacto va a tener en la educación? Bueno, básicamente lo que establece la ley es la elaboración de una estrategia nacional para la implementación de la educación ambiental en todo el territorio argentino. Esto se va a hacer a través de, bueno, es interministerialmente, es decir, que va a estar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente. Acá se va a elaborar una coordinación ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, donde van a estar tanto los ministros de Ambiente y Educación, como también ministros de todo el país, para poder elaborar, porque sabemos que la educación es algo de las provincias, es decir, la provincia de Mendoza es quien controla efectivamente la educación, por ejemplo, y bueno, es ahí donde tiene que ir la ley. Bueno, básicamente esta ley está estableciendo presupuestos mínimos, ¿no? Que estén los fondos nacionales para que en las provincias, en los distintos niveles, se pueda implementar, bueno, lo que establece la ley. Exactamente. Los presupuestos mínimos son eso, son una vara mínima que se tienen que cumplir para que se lleve a cabo la ley que se está buscando. Por ejemplo, tenemos la ley de bosques, de presupuestos mínimos, que es presupuestos que se tienen que destinar a proteger los bosques. Independientemente de cómo vaya la economía o lo que sea, hay un porcentaje del presupuesto nacional que se tiene que destinar a esto. Bueno, esta ley, por supuesto, falta todavía que se reglamente y que el Poder Ejecutivo efectivamente establezca los últimos detalles de implementación y que determina una autoridad de aplicación, pero bueno, estamos ansiosos por conocerlo. Hay otra cuestión que tiene que ver con la perspectiva ecológica y que ustedes embanderan también. ¿Qué significa en concreto tener una educación con esa perspectiva, Federico? Bueno, ese es un punto central del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque no es que vamos a tener una materia sola en el colegio que va a tratar de ambiente y que va a hablar sobre la importancia de cuidar el ambiente, sino que se tiene que dar en todas las materias. Es decir, no podemos estudiar economía sin tener en cuenta el impacto ambiental que llevan a cabo las actividades que estamos llevando a cabo en nuestro territorio. Entonces, por eso es importante la perspectiva ambiental. Es, por ejemplo, la perspectiva feminista que, bueno, el año pasado vimos con el movimiento feminista, ¿no? No es que una materia sola lo va a tratar. Se tiene que tratar de manera amplia porque es un tema transversal a absolutamente todo. No tenemos que olvidarnos que nuestras sociedades dependan lisa y llanamente 100% del ambiente en el que vivimos y que si destruimos el ambiente se van a destruir nuestra calidad de vida y es por eso que tenemos que abordarlo de manera interdisciplinaria. ¿Advierten ustedes que la cuestión ambiental está en la agenda de los chicos? Particularmente, y esto es una opinión, me da la impresión de que sí, que los chicos tienen más conciencia, las generaciones más jóvenes están como más comprometidas y más implicadas en la temática. ¿Ustedes perciben lo mismo? Digo, ¿tienen buena perspectiva a futuro o cuál es el análisis de escenario que hacen, Federico? Bueno, la realidad es que nosotros vamos casi todos los días a los colegios, ahora de manera virtual, antes de damos talleres gratuitos de manera presencial y lo que vemos es que claramente los chicos y las chicas ya conocen un montón sobre las problemáticas ambientales porque, bueno, están en contacto directamente con las redes sociales y se informan de lo que está pasando tanto en el país como en el mundo. Ahora bien, eso es una promesa para que el futuro va a ser mejor no es suficiente. ¿Por qué? Porque la crisis climática está pasando ahora, el año pasado se prendieron fuego un millón de hectáreas y esto no puede seguir así, las acciones tienen que ser ya. No podemos esperar a que un chico o una chica que está estudiando en el colegio primario o secundario termine su formación y que después tome un rol importante en una empresa o en el Estado y que así transforme la sociedad. Las transformaciones que tienen que ser ahora, y esto no es algo de una cuestión de que lo estamos diciendo desde una organización o desde la sociedad civil, sino directamente es lo que dicen los informes científicos y es por eso que toman nota, por ejemplo, los gobiernos de Europa, Estados Unidos, de todos lados, porque se pone la crisis climática y ecológica en el centro de muchísimas decisiones. Sí, claramente es parte de la agenda de los países del primer mundo. Esta ley se evalúa, supongo, entre tanto, como un cambio cultural, ¿no? Una iniciativa que tiende a avanzar en esa línea. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es una ley que solamente busca promover contenidos, que sepamos, bueno, cuántas partículas por millón de dióxido de carbono hay por el calentamiento global. No, esto va también a los valores, a qué valores se están inculcando en la educación. Hay valores que creen que somos simplemente individuos que andamos por la vida o que somos una especie que depende de muchísimas otras, que depende de los ecosistemas, que depende del agua potable que nos dan los ríos, que dependen del aire que nos dan los bosques. Bueno, esos son valores que tienen que empezar a incorporarse en el colegio porque si no, bueno, no hay planeta que aguante a los actuales valores y a los actuales comportamientos. Poner en hack un poco esta cuestión de estar todo el tiempo consumiendo y consumiendo y consumiendo porque si no parece que no vamos a ser felices nunca. Bueno, esas cuestiones no se leen en un libro, se van con perspectivas, se forman valores y es lo que estamos buscando que se pueda llevar a cabo también esta ley que, bueno, esperemos que funcione. Ojalá que sí, ojalá se reglamente pronto y pueda comenzar a aplicarse este mismo año, en este ciclo lectivo. Es inminente, es urgente y la celebramos. Federico Pelegrino, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Muchísimas gracias a ustedes por poner este tema en la agenda, es súper importante. Abrazo enorme. Hasta cualquier momento. Chau.